¿Qué rollo pleba nos encontramos del Rancho Madrigal? Queremos mandarnos el logo para toda la familia de Madrigal Esto ya por nombre de los mitotes y márquenle como a José dice ¡Ay mitotes pa los ranchos! ¡Ay mitotes pa los ranchos! Se ve mucha gente patrullando en comandos Equipos sofisticados, los radios tronando y todo coordinado Aquí le doy santo y seña Los comandos, el güero reina Si quieren verme la cara Ríjense la barda y metanse a la quema Traigo buena artillería listos para dar guerra Están puestos los chavalos Me gusta llevar en el frente comando a mi gente Y los muevo entre ranchos Pero no muchos se acercan Porque los arremangamos Los cincuenta se empotrados Rifles entobados para reventarlos Hay mitotes pa los ranchos Dicen que hay andan los guachos Marinos camuflajeados No señor, no se confundan Soy el F1 a la orden del flaco Le relumbre la cintura A los hombres del once le brilla con la luna Con un trago del setenta Comienza la fiesta y sin presión alguna No todo el tiempo hay tormentas A veces paran las lluvias Doy gracias por lo que tengo Y que en algún día me brindo su ayuda El puesto me he ganado Carnal, márcale a la banda Hoy voy a agarrar la garra Los mitotes no se acaban Bonito bailan los guachos Retupan los cuernos Cerca por Bacata Ándale fuerza Los mitotes pa todos ustedes Y originales Carnal